La empresa Pío Deportes no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta entrevista. Pío Deportes se reserva el derecho de estar de acuerdo con los términos expresados en el siguiente conversatorio. Bien, saludos amigos de Pío Deportes. Estamos con Mario Melvin Soto, exjugador de Grandes Ligas, exjugador de la Liga Dominicana de Béisbol y también actual presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, la FENAPEPRO. Con él estaremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con esta institución, el Museo del Pelotero Dominicano, del Béisbol Dominicano y también tocar parte de su carrera en Grandes Ligas. Saludos Mario, muchísimas gracias por recibirnos. Saludos a ustedes y bienvenidos, bienvenidos aquí. Este es un pedacito de lo que es el Béisbol Personal de la República Dominicana, aquí donde están ustedes. Así es. Don Mario, ¿qué es la Federación Nacional de Peloteros Profesionales? ¿De dónde o de qué año consta, de qué año data y cómo se conforma? Qué bien, mira, todo el mundo sabe que aquí en los años 50 es donde comienza el Béisbol Profesional y desde entonces existe la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. ¿Qué es lo que ha sucedido? La Federación nunca había tenido tanto auge como puede servir en estos tiempos. Quizás la parte económica no daba para hacer las cosas que se han hecho aquí en la Federación, porque la Federación es una institución que vela por el respaldo, le da respaldo a los peloteros profesionales que participan en el torneo otoño-invernal. Y desde luego, cuando no hay nada que se puede hacer, pues no se hace nada. Es interesante porque hay mucha gente que piensa que todo el que firma como pelotero profesional es multimillonario. Porque nosotros sabemos que no es así. Entonces, la Federación, y te puedo hablar desde que nosotros llegamos a la Federación, el grupo, parte del grupo que está ahí ahora y liderado por el Damaso García. Era una institución que existía y no existía, porque no tenía forma de hacer nada. De hacer nada. Nosotros hemos, desde que llegamos a los años 90, hemos defendido contratos de peloteros, hemos batallado con la Liga al principio. Que eso es lo que mucha gente no sabe. Mucha gente habla cosas de la Federación y nunca han venido como han venido ustedes hoy a hacer una entrevista aquí y van a tener la oportunidad de grabar y ver lo que es esta edificación. Y si tienen la oportunidad de ir a la oficina principal, que tal vez que ellas se darán cuenta de lo que es la Federación de Peloteros Profesionales. Parte clave, nosotros tenemos una comunicación con los peloteros increíble. Y es tanto así, que cada vez que hemos tenido que, por alguna razón, detener un juego, parar un juego, los peloteros nos han respaldado. Pero tú oyes mucha gente haciendo comentarios sin saber lo que ocurre en las instituciones. A mí me gustaría que esa gente que hace ese tipo de comentario acerca de la Federación, se buscara un grupo de ciento y pico de peloteros que pertenecen a la Federación y les pregunten qué hace la Federación de Peloteros Profesionales por ellos. Y como te dije ahorita, vuelvo y te repito, nosotros somos una institución que todos los peloteros, todos los años los peloteros saben, saben lo que hay, hacia dónde vamos y dónde estamos. Don Mario, algo que me llamó mucho la atención es el tema del seguro médico. Seguro médico que fue instalado en esta gestión, en su gestión. El seguro médico para los peloteros, ¿cómo opera? Es decir, ¿es universal para todos los peloteros profesionales? ¿Tienen los peloteros que solicitarlos? ¿O hay alguna especie de requerimiento sobre la necesidad en sí que tenga el pelotero? Mira, ese fue un programa, una de mis grandes preocupaciones era esa. ¿Cómo te digo? Mira, nosotros tratamos de trabajar para que en el futuro no haya que abratar cuando yo me vaya de aquí, cuando se vaya el grupo que estamos aquí, no se vaya a caer la Federación de Peloteros Profesionales. Nosotros, como tú dices, tienes causa de eso. Yo le digo, yo me acabo de reunir, que eso no lo saben, o no lo saben porque no lo quieren saber, quienes hacen comentarios desfasados totalmente. Yo me acabo de reunir con los seis equipos. Yo me acabo de reunir con los seis equipos y ya. Y una de las cosas que yo le digo a los muchachos es, mira, gracias a ustedes, hoy día hay más de 100 exjugadores con un seguro médico. Yo le digo a ellos, quiera Dios que ninguno de ustedes lo necesite, pero gracias a ustedes, los que juegan en el mesbol de invierno, ese grupo de jugadores tienen un seguro médico. El seguro médico de nosotros es un seguro que es para el jugador. Nosotros lo que tratamos es que quien reciba el seguro médico, quien solicite el seguro médico, sea quien en realidad lo necesita. O sea, por ejemplo, un Pujols, por ejemplo, no aplicaría. Gente que nosotros sabemos que quizás tienen un buen trabajo, están trabajando en una organización, todavía están involucrados. Nosotros tratamos de darle ese seguro a esas personas que no tienen trabajo, que son muchos, que no tienen, a veces no tienen ni con qué comer. Nosotros tratamos, ese es el grupo de espeloteros, que cuando ellos solicitan el seguro, pues si todo el mundo puede hacerlo a prueba, ellos tienen su seguro. Y es sorprendente cuando a mí me llegan los reportes de cómo esos espeloteros usan ese seguro médico. Es increíble. Por eso yo te digo que es muy fácil sentar a trabajar con una institución sin tú saber, o sin tú tan siquiera visitar la oficina o visitar este sitio, un sitio que es único en el Caribe donde se juega béisbol, porque en Puerto Rico hay un museo, pero no es un museo como este, es un museo de todo, en serio, en el Caribe, en Venezuela hay otro. Es el único museo de los espeloteros profesionales dominicanos. Aquí tú te encuentras... Sí, no, no, de todo. De todo. Tú ves un edificio como este, tú ves una institución con un grupo de espeloteros, con un seguro médico, con una pequeña pensión, otro grupo, hasta donde podemos. Y con una, y con una, ¿cómo se dice? Con una... una institución saneada, porque tenemos una contable que va todos los viernes. Yo trabajo, nosotros trabajamos como un ingeniero muy famoso en este país, yo trabajo el día a día, porque el dinero que hay aquí no es mío. El dinero que hay aquí no es de ninguno de los que estamos en la institución. Por eso, todo el que quiera, yo le digo a los peloteros, cuando ustedes quieran ver qué tiene la Federación de Peloteros, qué tiene ustedes. Nosotros tenemos, yo conseguí un terreno de 46 mil metros, tengo un terreno por allá, por la ciudad de Juan Bosque, yo lo conseguí para la Federación, no para Mario Soto. Don Mario, en viendo estas estructuras, el museo, impresionante, es un edificio acorde, adecuado, pero todo lo que envuelve, o sea, el museo en sí, las fotos, la forma como sea, como está trabajada, se ve que hubo una inversión importante de dinero, y sabemos que duró, duró un buen tiempo en su construcción, 10 años, esos recursos, ¿cómo lo gestionó, lo consiguió la Federación Nacional de Peloteros? Qué bueno, qué bueno, tú sabes que, Don Chito Asmal, después mucho tiempo, estuvo con la Federación, me decía, yo no sé cómo tú lo haces, y la mejor respuesta para eso es, nosotros lo hemos hecho, porque no nos entramos el dinero en los bolsillos, en este edificio, nosotros teníamos la oportunidad, de ganarnos un dinero, legal, y este edificio, se hizo, y todo lo que tú ves aquí, porque aquí tú sabes que aquí nada es gratis, cada pedacito de trabajo que tú ves ahí, cada pedacito de cualquier trabajo que tú ves ahí, cuesta dinero, ¿de dónde sale eso? de unas finanzas saneadas, una finanza bien llevada, una finanza que ahí no se reparte dinero, a nadie, eso se hace con el aporte que hace la Liga de Bebo Profesional, aquí solamente en este edificio, puede decir una persona, que donó 500 mil pesos, al principio que yo estaba haciendo, y tengo una carta guardando, le estaba devolviendo el cheque, y una persona me dijo, no Mario, porque esa persona lo hace, le gusta hacer eso, el dueño del banco a Deni, me parece, que de San José las mata, ese señor, un cheque de 500 mil pesos, después más nadie, puede decir, que ha aportado un centavo, para lo que hay aquí, y lo que tiene la federación, el dinero en vivo, que ninguno, ni Puerto Rico, la asociación de Puerto Rico, ni la asociación de Venezuela, puede recibir lo que nosotros recibimos aquí, no, sin seguro para los peloteros, sin una institución así, a veces sin oficina, ni siquiera, y eso se logra, no como, como un comentario, malsano, que he visto, carajo a la vela, que se ha puesto a inscribir, cosas que no sabe, porque nunca, nunca ha visitado, esta oficina, ni nunca ha hablado, conmigo personal, ahora, si a ellos, le interesa, yo les enseño, como se maneja una institución, no, no con copias, ni con papeles originales, ni con papeles falsos, porque, lo primero que vengan aquí, vean como tú dices, que valor tiene, este sitio, que está aquí, hecho, o la ley, y como dan las cuentas, de la federación, aquí vino un venezolano, y se quejó, con la, con la, la asociación, el presidente de la asociación, de la asociación, estaba aquí, una comida que yo hice, me la acerque cariño aquí, y enfrente de todo el mundo, le dije, pero ¿por qué nosotros no tenemos, esto que hay aquí, para que tú, con eso, imagina, ahora, don Mario, en relación a la utilización, de los fondos, para, 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 entidad, o para, para hacer, eh, cosas como estas, como, como el museo, ¿cómo es el proceso? Es decir, administrativamente, el presidente, de la federación, necesita la autorización, del, del consejo, necesita la autorización, de los peloteros, ¿cómo, o, o puede hacerlo, de manera, motu propia? Es decir, los reglamentos, de la federación, le dan, le dan facultad, para eso. Sí, nosotros somos, siete, el grupo, nosotros somos siete, y nosotros nos reunimos, vemos las cosas, y la, los estatutos, nos dan, a nosotros, la potestad de, pero lo único que no te da potestad, es para cogerte el dinero, y con eso te digo, pero lo único que no te da potestad, y, y lo importante de eso, es la información, que tú le pasas, a los miembros, de tu institución, tú le enseñas, digo, mira, en el banco, mira lo que hay en el banco, no, no copia, una copia, tú la pones, y le enseña, rápido, digo, ven, aquí está la copia, ¿verdad que sí? Tú le enseñas, mira, aquí hay, una institución, nosotros tenemos alrededor, de veinticinco millones de pesos, en cuentas bancarias, entonces tú dices, pero, pero, ¿y cuánto es? ¿quién es que le da el dinero? nosotros tenemos, como te digo, y, 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 y a los peloteros le damos, en la temporada, yo hago, como te digo, nosotros tenemos una contable, eso no, antes no se necesitaba tener contable, ya de eso, tiene que tenerlo, claro que sí, yo le digo, por ejemplo, la liga, un día dice, Mario, nosotros queremos saber el dinero, que nosotros contamos las feras, yo digo, no hay problema, mira aquí, cualquier pelotero, tú sabes que en todas las instituciones, aparecen unos gallos locos, que creen que todo, que todo el mundo es igual, que todo el que va a una institución, es, es a robar, y hablan cosas que no son, ahí el año pasado, un tipo dijo, en San Pedro Macoré, que yo espero que haya sido ese, que han gustado de ahí, que nosotros le hemos pedido, casi yo, cuántos millones a la liga, por, por el juego de estrellas, cosas que no, que no tienen, no, no se sabe, donde salen esas cosas. Don Mario, y ante, ante ese tipo de cosas, siendo usted, con una, con una formación, recia, no se ha planteado, en algún momento, demandar, a, a estas personas, que, de manera alegre, vienen diciendo, vienen cuestionando, de cierta forma, su novedad. Mira, la mejor defensa, y la mejor, es lo que yo te estoy diciendo, todas esas personas, que, que hablen, lo que es, lo que es, lo que quieren hablar, nunca, han visitado, la oficina de la Federación, de la Federación, entonces, eh, yo no tengo, porque, lo que tú cuentas seguro, es que ninguno, me, eh, habla conmigo de frente, ninguno, yo te, y yo te puedo nombrar, los que hablan, yo te puedo nombrar, mira, el primero que comenzó a hablar, mal de la Federación, era un, un ataque, a recio, que llevaba con la Federación, el Torj Cruz, pero nunca se ha enfrentado a mí, nunca se ha enfrentado a mí, y tú sabes como yo lo enfrenté, yo fui donde suger, con una carta, todo lo que, lo que, lo que tiene la Federación, todo lo que ha hecho la Federación, de nosotros para acá, y cuando, él vio esa carta, Fran Bull, cuando él lee, yo digo, yo creo que tú leas, yo quiero que le pongan un stop, a esa persona, porque yo no quiero, porque esto, esto es otra cruz, lo que tiene que decirle, a la gente, de donde él saca, tanto cuanto que tiene, con, 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 como se llama, con, con gimnasio, y franquicia de gimnasio, yo no tengo que decirle, a nadie nada, porque todo el mundo, el que quiere saber, de donde yo saque mi dinero, eso es lo más fácil, de averiguar, tú oye gente, como un tal, José Luis Mendoza, un carajo, que anda por ahí, ahora que quiere hacer de todo, ahí estuve leyendo, un tipo, que trabaja, son gente que trabaja, con equipo, viven del béisbol, si, diven del béisbol, un carajo, que se yo, que va, Víctor Valle, dile a Víctor Valle, que averiguo, quién es su papá, quién es su, Víctor Valle, y un carajo, de que vían a la ujo, pero ninguno, se enfrentan a mi personal, en ningún, ninguno se enfrentan a mi, ellos hablan, pero no se enfrentan, conmigo personal, ni vienen a la oficina, ni vienen aquí, y hablan conmigo personal, porque ellos saben, lo que le va a pasar, porque, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, ellos son de los que cobran, por juego, y entonces se sienten mal, porque nosotros no, hemos hecho el juego de estrellas, los últimos años, entonces ellos no, dejan de cobrar, pero usted quiere, oye, tú me pongas a mí, yo acepto, que usted venga a la federación, y usted encuentre algo ahí, mal, yo quiero que tú vengas aquí, y tú encuentres algo mal, y tú dices, Mario Soto, se está robando, los cuatro de la federación, mira, Tony Piña Cámpora, vamos, vamos, no, no tiene que, porque a lo mejor, él no quiere que, es un recibo, 100 mil, de un contrato que tenemos nosotros, de hacer todo su trabajo, que hay, mi trabajo, de calidad, Tony Piña Cámpora, que le pregunte a Tony Piña, si yo le he pedido, cinco centavos de eso, a él, un trato de ti, todo ese trabajo que tiene, tiene un recibo, tiene su recibo, así es que yo trabajo, Mario, entonces, a qué, a qué, usted le, le atribuye, este tipo, este tipo de críticas, hacia la federación, y hacia su persona, son gente que, que ese es el trabajo de ellos, ese es el trabajo de ellos, como te digo, pero a mí me gustaría, que lo vean, que vean, que vengan a la oficina, esa gente que yo te mencioné, con nombre, yo te garantizo a ti, que nunca, nunca han empezado a un fin, en su oficina, ni nunca han venido aquí, porque le pregunten, a los peloteros, a ver, entonces, si tú no tienes hecha, tú no tienes sospecha, yo no tengo, porque, como te digo ahorita, todo el mundo sabe, lo que yo tengo, todo el mundo sabe, de dónde salió, yo no tengo que, que dale, eso se cae, cuando tú, te pones a hablar de una persona, cosas, cosas, que son mentiras, eso se te revierte, estos hotos, que no hablan muy mal, de mucha gente, y Dios, mira como Dios lo castigó, y eso, carajo, a la vela, que estás hablando, por ahí, yo lo voy a ver, en el play, eso le pregunto, que se debe hacer, o que se pudiese hacer, para que esas dudas, o esas críticas, vamos a decir, sean, sean disipadas, porque al fin, y al cabo, no, seguía haciendo, lo que nosotros hacemos, trabajando, para ayudar, a los peloteros, que están jodidos, y cuando, y cuando hay un problema, con los peloteros, con el equipo, eso, tú, digo, está bien, me interesa la liga, como trabajamos nosotros, la liga, la liga, es testigo, de cómo trabajamos nosotros, porque hay gente, que lo que quieren, que nosotros peleemos, con la liga, yo no tengo que pelear con la liga, yo no tengo que pelear con la liga, yo lo hago, cuando, cuando, cuando es necesario, pero yo no puedo estar trabajando, con el patrón, tú no puedes estar peleando, todos los días con Pío, si pido es tu patrón, no, pido es que te, ¿quién es que le paga a mi pelotero? ¿quién es que le paga a mi pelotero? a la liga, tú y yo no puedo estar peleando, ahora, no me hagas pelear, correcto, ahora, hay un tema, ahora, hay un tema, eh, que se ha conocido, vamos a decir, vamos a decir, tras bastidores, que es lo que tiene que ver, con Anderson Hernández, el menor, y con Juan Francisco, muy especialmente, en torno, a una supuesta reducción de salarios, se habla, se habla, se habla, de alrededor de un 40, a un 50%, por debajo, de lo que ganaban anteriormente, no sé, no sé que tan cierto sea eso, pero, mi pregunta es, ¿tiene la potestad, la FENAPEP, de intervenir, con la liga dominicana de béisbol, con relación a casos, como esos, de jugadores activos? eso tiene, eso está bajo convenio, eso tiene, eso tiene un límite, eso tiene un límite, pero también, eso tiene un límite, hasta donde ellos te pueden, te pueden rebajar, lo que no sabe mucha gente, es una cosa, si tú ganas un millón de dólares, yo te pongo un límite, tú tienes un límite, que no te pueden, más de un 25%, ¿verdad? a dónde, porque eso lo implantamos nosotros, porque pasaban esas situaciones, eso mismo pasa con la serie del Caribe, la serie del Caribe es un convenio, que dice, que el jugador tiene, al jugador hay que pagarle, el último, contrato de ganar, el último salario de ganar, ahora, dice, porque tampoco nosotros somos locos, si el jugador, acepta, negocia con el, con el patrón, no hay ningún problema, ahora, en el caso, por ejemplo, de Juan Francisco, que no tuvo actividad, prácticamente durante todo el año, posiblemente, se haya visto en una, en una decisión de aceptar lo que sea, me imagino, si, si, el equipo no, no mejoraba esa oferta, entonces, en casos como eso, aunque ya se haya dado, la situación, aunque ya se haya dado el acuerdo, no puede la FENAPE, evitar que, en casos como eso, en donde el jugador, se pudiese ver, vamos a decir, en un estado de vulnerabilidad, no pudiese la FENAPE, pero intervenir, para que eso no vuelva a ocurrir, si viene a nosotros, porque yo no puedo, yo, yo, nadie, ninguna institución, sabe lo que, lo que, la otra institución, está negociando con, con su empleado, si tú no vienes, Juan Francisco, tú quieres saber, tú quieres ver algo bueno, esa persona, ese Juan Francisco, que tú mencionas, pregúntale a Juan Francisco, qué pasó con él, cuando se le accionó, con los gigantes de San Francisco, que no le quiera pagar, pregúntale, cómo él consiguió, todo su dinero, quién se lo consiguió, la Federación de Peloteros, y de la Red, pregúntale, pregúntale a Ananita, que lo metieron, para una serie Caribe, lo dejaron, y pregúntale a Ananita, si él no hubo que pagarle, todos sus cuantos, sin jugar, pregúntale a, 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 a Ronnie Paulino, si, si, una vez que las estrellas, lo cogieron, y querían hacer un lío con él, quién, quién se paró, y le dijo, eso es lo que lo sabe, mucha gente, ahora, nosotros no podemos andar, equipo por equipo, preguntándole a los muchachos, ¿por cuánto firmate? eso, eso no funciona así, por lo mismo que, por lo mismo que yo te digo, aquí hubo un pelotero, Julio Mañón, lo digo con nombre, cuando nosotros te hablamos, eso no son cosas, que son abiertas, Julio Mañón ganaba, como, como 450 mil, pesos, Julio Mañón se va, a Nueva York, y no juega, lo mismo que pasa con la Marcin, ¿verdad? Viene, lo trae el equipo, y le están dando el mismo salario, y él dijo que no, le dijo Mario, yo le dije, tú quieres ir, vamos a la liga, vamos a pelear, vamos a ese pecho, pero lo vas a perder, lo vas a perder, eso entre nosotros, vamos a la liga, él presentamos el caso, dice, pero, ¿dónde jugó él? no, él lo jugó en ningún lado, y le están dando el mismo salario, 450 mil pesos, le están pagando el mismo salario, yo le digo, Julio, tú no crees, tú no crees que tú lo que estás perdiendo dinero, pero él quería, él quería, él quería, como 50 mil pesos, yo le dije, tú vas a perder un mes, vas a perder todo lo tuyo, al final, firmó, por lo que le estaban dando, pero perdí un mes, ahora, yo, yo lo llevé, donde nosotros fuimos, donde teníamos que ir, con la abertencia, porque tú no has jugado, en ninguna liga, que a lo mejor, eso fue el caso, pero él vino donde nosotros, Juan Francisco, ni Anderson, han venido, han venido donde nosotros, nosotros no podemos, volviste a reiterar, una institución, que nosotros respetamos, los patronos, cuando viene a nosotros, cada vez que suspenden un muchacho, nosotros estamos presentes, con ellos, todo el tiempo, nosotros no, pero, el problema es que nosotros, no tenemos que andar, boceando en el play, todo lo que nosotros hacemos, quien tiene que saberlo, son los peloteros, cuantas veces, nosotros no hemos parado el torneo, y, y, bueno, hace dos años, no recuerdo la final, en el juego 8, si no me equivoco, y por qué, por qué, porque, había un tema de salario, había, si no me recuerdo, había un tema de salario, y recuerdo, en otra ocasión, con Wilkin Arias, que también, yo creo que ese día, lograron, un error de quien, y quien lo resolvió, lo resolvimos nosotros, exacto, eso, eso, eso es así, la federación hace su trabajo, la federación hace su trabajo, pero no considera, que a lo mejor, se puede mejorar, el lazo comunicacional, con, bueno, con la mayoría, de los peloteros, pero todo el que, Manuel me dijo, usted viene para acá, yo le digo que sí, a todo el mundo, todo el que quiere saber, todo el que quiere saber, yo lo que no, yo no soy gente, de estar andando, el programa, y por qué, ese no es, ese no es el trabajo de nosotros, aquí puede venir, todo el que quiera, todo el que quiera, nosotros tenemos oficinas, ahí que abre todos los días, ahí en el, en el, en el, en el estadio, donde quiera, nosotros, nosotros no tenemos, nosotros no trabajamos, oculto, lo que yo no voy a andar, goceando, diciéndole a todo el mundo, lo que tiene la federación, quienes saben, quienes saben, son los que se benefician, de verdad, eso, eso sí sabe, don Mario, las elecciones, de esta federación, en este año, fueron en febrero, febrero, 2018, no, no, aquí no se hacen elecciones, las elecciones de la federación, están votadas para, para, en diciembre, se hacen, diciembre, cada, en diciembre, mira, mira que pasa, los estatutos, de la federación, eran un estatuto, que pasaban, en 1950, eso se trabajó, por años, entonces, nosotros estamos, nosotros tratamos de, llevar, más o menos, la federación, a lo que es, lo que es, en Estados Unidos, en lo que podamos, en la cosa que podamos, entonces, que pasa, nosotros, llega el momento, de la, de, de septiembre, por la elección, nosotros, nos reunimos con los peloteros, la última, la próxima va a ser, entre, creo que dos años, ok, pero, puede ser, la federación, puede hacer, elecciones, como en Estados Unidos, que por los, por los representantes, de los equipos, no tienen que votar, todo, todo el equipo, eso, y todo eso, lo contemplan los estatutos, sí, 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 pero me imagino, que sea, una convocatoria, lo que pasa, es que, quien quería venir, uno, uno, tunante, a, a meterse, a la federación, lo que ellos no saben, es que cuando nosotros, vayamos de ahí, eso va a quedar, eso va a quedar sellado, y nadie va a poder venir, a, a robarse, lo que, lo que hay en la federación, de las últimas elecciones, o, que usted sepa, hay algunas personas, eh, que, que aspiran, a, a suceder, mira, yo tengo, varios años buscando, quien, coge y dirige, la federación, pero no es verdad, que nosotros, el grupo que está ahí, va a aceptar, uno, cayó loco, que hay un par de gallos locos, ya, últimamente, como que no tan, no tan en eso, pero yo tenía, yo, 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 yo he tenido, dos o tres peloteros, que habla con él, es pelotero que habla con él, porque ya la federación, ya no, no puede ser dirigida, por, por gallos locos, que vengan a pelear, con la liga, y vengan a inventar, o vengan a hacer, diablura, con el dinero, yo soy de la federación, cuando yo me vaya, yo, yo soy al federal, como yo, nosotros, el grupo de nosotros, podemos ahora mismo, el que quiera venir, y rendirle cuenta, así yo quiero, cuando yo me vaya, también lo pueda rendir cuenta, porque nosotros llegamos aquí, sin nada, aquí había 35 mil pesos, perdí en un banco, 35 mil pesos, perdí en un banco, en el año 90, 99, eso era la federación, entonces, el trabajo de nosotros, ningún bobo, puede venir, y que, ah no, yo quiero ir para la federación, tiene que, que fajarse, con los, con los, con los jugadores, que están ahí, los muchachos representantes, nosotros tenemos, tres, cuatro muchachos, por, por equipo, son los representantes, y saben lo que hay, yo, yo, yo reunión, y le llevo ahí, y mira, ya miren, esto es lo que hay, muchachos que han sido, peloteros, que son, que son, que son los representantes, de los equipos, y, de esos peloteros, que acaban de salir, que han sido representantes, que saben, todos ustedes, ahora, don Mario, como, usted, dentro, de, de todos estos años, como, como usted cataloga, su gestión, de buena, muy buena, regular, toma en consideración, lo que usted ha escuchado, y la de nosotros, sí, ni en Venezuela, ni en Puerto Rico, la mejor de todos, aquí no, aquí no, aquí no existía, la generación, antes nosotros llegáis, damasito, cuando nosotros llegamos, cuando damasito, del frente, nosotros, nosotros, regeneramos todo eso, nosotros, regeneramos todo eso, los equipos, no arrepentaban, lo que decían, aquí nadie, puede decir, que ha hecho, un mejor trabajo, que el que hemos hecho, yo no tengo miedo, decirlo, yo no tengo miedo, decirlo, y, iba a hacer, lo que nosotros, hemos hecho, nadie, absolutamente nadie, ahora, nosotros estamos sentando, algo para el futuro, el que venga, ya sabe, ya sabe, cómo funciona la federación, claro, y siempre, siempre es importante, tener una institución, saneada, financieramente, aquí puede venir, oye, yo te digo, nosotros trabajamos, con un cuaderno, como la cosa, el día a día, a mí, yo me hago con cuenta, que al final, de menos, no déjame ver, déjame ver, eso, no, a mí la contable, me dice, pero usted, gasolina, digo, gasolina nada más, yo, 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 cuando voy, a Santiago, a dirigencia, reunión, yo, su mi vehículo personal, en Puerto Rico, un presidente de la liga, compró, una, una jipeta, anda en ella, con los cuantos, la pierna, así, de la sanción, yo uso mi vehículo, y, 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 yo no ando, yo no ando con una tarjeta, metido en restaurante, eh, el tema de los tres días, de, de juego de estrellas, que por segundo año, consecutivo, no se va a celebrar, muchos, entienden que esos, que esos tres días, se pudiesen utilizar, por lo menos, para tener, una que otra jornada, que piensa, la federación al respecto, y eso, que han hablado, han hablado con la liga, a ver si la liga, eh, monta juegos, eso que han hablado, son los mismos, que dicen, que cuando hay un día libre, y por qué hay día libre, y los peloteros no juegan, porque quieren cobrar los 500 pesos, que les pagan, eh, por cada juego, entonces, tú me dices a mí, desde el año 1950, la federación tiene, esos tres días, y nadie, por San Periodista, San, por San, eh, que si yo que va, y San, esto J. Cruz, y San José Luis Mendoza, y el baboso de Villan Araujo, la federación no va a ceder, esos tres días, esos tres días, son de los peloteros, y si tú tienes un negocio, yo te dije a ti, yo te dije que está grabado ahí, lo que es la federación, entonces, por qué razón nosotros tenemos que salir, a montar un juego, a perder dinero, creo cuando yo se lo pueda, a los peloteros que están, eh, ¿qué vamos a hacer de año? eso si no lo dicen, nosotros tenemos una actividad, en Marahona, con alrededor de 100 niños, por qué no, por qué no dicen eso, eso lo van a hacer durante los tres días, claro que sí, los tres días son de nosotros, pero que, por qué no, por qué no hablan de eso, y esa actividad, por qué no hablan, por qué no hablan del último juego de tres, que nosotros hicimos, hay que rifar un carro, y vinieron 10 gente, un carro, a los fanáticos, y un carro a los peloteros, vinieron 10 gente, al play, entonces tú quieres que yo siga, ellos quieren que yo siga, eh, botándole el dinero, aquí, el dinero que nosotros usamos, para los que lo necesitan, ahora, los peloteros saben eso, dile que le, que vayan y le pregunten a los peloteros, si ellos están dispuestos a ceder esos tres días, pero yo te voy a decir algo más, nosotros le hemos cedido, días a la liga, y ellos no lo han usado, pero que vayan y le pregunten a la liga, nosotros no le hemos cedido, ustedes quieren jugar a juegue, iban a jugar, porque tú crees que la liga, cuando hace el, su esquedo, a principio de año, no, no, no toca esa tecla, no, entonces un periodista, va a venir un baboso, de estos babosos, a, 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 yo estoy como la gente, la radio ahora, si quiere, corta eso, pero no me cuente lo que he dicho de ellos, van a venir estos tipos, a, a, principalmente todos los carajos, que trabajan con los equipos, oye voy a llamar al presidente de los toros, voy a llamar al presidente de los escogidos, para que yo me diga, si estos carajos tienen que estar, eh, eh, acabando con los peloteros, a ver si, si eso es legal, después que no se quejen, que hagan como hizo Mayen, que no dejó entrar uno allá, después lo botan y dicen, a Mario Soto, oye yo le hago un rebú ahí, no pueden entrar play, pero yo creo que tú, yo creo que tú le pregunte a eso, a esas personas que yo te estoy mencionando, si alguna vez ellos han entrado aquí o allí, o han hablado conmigo personal, de cualquier cosa. Don Mario, ya al final de la jornada, al final de esta conversación, nos gustaría saber, todas aquellas personas, o que usted ratifique, todas aquellas personas, ya sean periodistas, ya sean peloteros, activos, retirados, lo que sea, pueden venir a la federación, pueden venir acá al museo, y, y tener la confianza, de que las inquietudes, que puedan tener, les serán debidamente respondidas. Pero, mencióname una, que yo te la voy a responder yo, mencióname una inquietud, que yo te la voy a responder a ti, te la voy a responder a ti, y yo estoy el que venga, pídeme una, no, perfecto, pídeme una, que te la voy a responder, no, 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 te la voy a responder. básicamente, hemos preguntado las inquietudes que tenemos, el tema de los salarios, tú quieres saber algo, mira, yo implementé, yo soy presidente de la confederación, de peloteros del caribe, yo implementé, que fue reelecto, el dinero, oye eso, el dinero, que tiene que pagar la confederación, a compras propias, tú sabes lo que yo hice, oye, ese dinero se va a repartir, en cada asociación, para que se ayude, cada asociación, 10 mil dólares, que busquen ahí, para que vean cómo, desde que yo llego, donde se deposita ese dólar, los otros, de los otros, yo no sé dónde los deposito, que busquen dónde está, ese dinero que yo traigo, de la sede caribe, para que tú, con ese ching, nada más te digo eso, con ese poquito, nada más te digo eso, ahora, que cualquier pelotero, pelotero, que quiera saber, y no te lo estoy diciendo a ti, se lo decimos todos los años, con numeritos, vayan y suban, para que vean allá, a cualquier hora, pero yo no tengo, que ningún carajo, que venga aquí, están enseñando, lo que la federación tiene, no, no, claro, eso es un respeto, yo no podía ir a la compañía de ellos, yo no podía ir a la compañía de ellos, ahora si lo hago, la hago yo, porque el primer contrato millonario de este país, lo hago yo, y lo pueden buscar a dónde, pero lo importante, que cualquier pelotero, o el pelotero, puede venir aquí, invítate de pelotero, traeme un contrato, que tú ha sido pelotero, para que tú veas, traeme un contrato, que tú ha sido pelotero, para que tú veas, y no con copia, y sin copia, o coge, tú tienes un pelotero amigo, y traelo, perfecto, un pelotero amigo tuyo, traelo, y traeme a los babosos, eso también, junto con el pelotero, que ustedes buscan, tú lo que tienes, es que grabar, lo que hay aquí, y decirle a ellos, cuánto cuesta este edificio, con lo que está adentro, yo te enseñé parte de eso, que le pregunten a Tony Piña, si esto es un relajo, si esta institución es un relajo, aquí hay unos millones de años, que le pregunten a Tony Piña, si esta institución es un relajo, esto no es relajo, porque aquí nadie, aquí nadie se coge un sendaje, aquí nadie se coge un sendaje, porque si tú quieres saber algo, yo estoy seguro que si Piña quiere saber algo, él me llama, mira Mario, que pasó ahí, lo vamos a echar para acá Piña, Piña fue, Piña fue, él es notable, en una de las lecciones, que nosotros hicimos ahí, contando bostos, la única lección que se ha hecho aquí, Pío fue jefe de eso, oía la liga y preguntaba, lo que pasa que, en esto hay que saber trabajar, tú no eres loco, tú, hay cosas, que tienen sus límites, nosotros tenemos un límite, hasta donde llegamos, con la liga, y con los equipos, nosotros en cosas de, si el pelotero, no viene, nosotros no podemos ir a buscar, porque nosotros no sabemos, que convenio, eso está claro, eso está claro, eso es entendible, eso es entendible, ahora, que le pregunte a todo lo que viene, para que tú veas, si no tiene respuesta, este mismo año, me llamaron dos peloteros, de un equipo, yo no me pongo, a estar diciendo a la presa, que fue una, yo llamé, llamé al presidente, y al gerente, digo, que pasa, el gobierno, Mario, mañana está resuelto, a las nueve y media de la mañana, del otro día, me llamó el gerente, Mario, está resuelto, el caso de los muchachos, tengo yo que ir a pelir, a irrespetar, yo busco la solución, para los muchachos, que son los que tienen, pregúntale a Juan Francisco, si no cobró todo su cuarta, y a Ananita, los lucheros, por intervención, de quien, de nosotros, porque vinieron, hacia nosotros, la clave es esa, que haya una, una relación, estrecha, de los jugadores, hacia la federación, es que la hay, si no, nosotros no tuvieramos, en caso, en caso de que haya, cualquier dificultad, mira, te voy a decir, para que siga, y saque, yo sé que tú, no vas a tener tiempo, de sacar todo esto, para que tú veas, cómo nosotras, nosotros, tenemos una serie, Carioca Puerto Rico, nosotros teníamos una persona, dentro de la asociación, que era así, él creía, como que aquí, él creía, como que aquí, uno estaba, haciendo y se haciendo, se, se ligó, con una trabajadora, de la asociación, de, de Estados Unidos, y uno, que pusieron, otro dominicano, famoso, que trabajaba, con la asociación, y juraba, que aquí, esto, esto era un desastre, yo cuando, cuando nosotros salimos, yo ando con el convenio, y ando con mi numerito, y con mi barrio, para hacer el Caribe, yo he hecho, yo he hecho, reúne, hacer el Caribe, y tiene que me respaldar, no lo protejo, porque ellos saben, que cuando yo, y nos invitaron a una reunión, Jorge Bell, y yo sabíamos, lo que había, cuando, cuando yo hice así, que le hice así, el tipo de quedó, es un asimario, la otra persona, que trabajaba aquí, y andaba con un foquito, porque era buscando, 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 a ver si había, que era lo que había, cuando yo hice así, que le tiré, todos esos numeritos, en vivo, cuánto es pelotero, cuando están en el goce, cuánto tiene la federación, cuánto, las propiedades, que tiene la federación, y el convenio, que vieron, que eso estaba organizado, el tipo no le quedó, otro remedio, tú sabes quién fue el tipo, Omar Minaya, porque esa persona, creía, como que aquí, esto era un desorden, esto no estaba organizado, más nunca, más nunca, esas personas, de la asociación, han dicho una palabra, ni han venido, porque yo tengo, nosotros trabajamos, con documentos, nosotros tenemos documentos, nosotros, esto no es a lo loco, esto no es a lo loco, por eso es que, hablan, a esos amigos tuyos, que yo dije, le puede pasar, lo mismo que le pasó, a ese grupo, que creían, que iba a destruir, a la federación, y cuando miran, lo que salen de destruir, son ellos, porque, tú no puedes hablar, todo lo que te viene a la boca, tú tienes que hablar con base, tienes que hablar con base, claro, que lo cojan suave, que lo cojan suave, y que vengan, y los retos que vengan, pero tienen que venir acompañados, de alguien, de un pelotero, o de alguien pelotero, porque yo conocí un bien pelotero, que busquen a, que busquen a esos peloteros, amigos de ellos, eso es lo preferible, que vengan, y que, si, pero que estén preparados, para aguantar, que estén preparados, para aguantar, yo no soy un loquito viejo, que no relajen conmigo, no, pero, todo el mundo recuerda, que no relajen conmigo, que me denieguen ellos, eso que yo te estoy diciendo, como yo tengo, para devolverles, lo que yo te estoy hablando, yo siempre he dicho, que hablando, la gente se entiende, o sea, hablando, la gente se entiende, y, si ellos tienen que rectificar, en algo, que es algo, yo espero que yo ponga todo eso, y que yo lo oiga, es, que es lo que yo oiga, es para que, es para que el que quiera, el que vaya a hablar más, que no hable, que vengan de nosotros, no se ponga a hablar, y parate por las redes, o por las redes, eso es lo mejor, tú me entiendes, eso es lo mejor, hablando la gente se entiende, que es lo que nosotros, hemos hecho, pero, yo te hago la pregunta, yo creo que tú le hagas la pregunta a ellos, que tú le entrevistes a ellos, y tú le preguntes, si ellos conocen la oficina, de la federación del pelotero, o el museo del pelotero, o si ellos me conocen, a mi persona, si me conocen a mi persona, respeto a todo el mundo, pero tampoco a mi, a mi no me acuerda de relajo, a mi no me diga que yo soy, de otra banda, y yo no soy de esa banda, a mi no me diga ladrón, que yo nunca he robado, no me diga ladrón, que yo nunca he robado, que te puede ir mal, te puede ir mal, muy mal, muy mal, bueno, pero lo importante es que, las cosas están claras, en la federación, nosotros no tenemos que coger, una guajuita anunciadora, nosotros no tenemos que coger, una guajuita anunciadora, si usted quiere, pregúntele, a los peloteros, que tienen el seguro, le pregunte, que hace la federación, le pregunte, son más de 100, tú los encuentras, donde quiera, es bueno ver reportes, cuando ese reporte llega, que fulano de tal, fue hasta el hospital, la tal clínica, está la guajuita, bueno, que lo hagan ellos, que busquen los fondos, yo no tengo problema, en hacer juego de estrellas, ellos que me busquen, cuatro empresas, que me paguen, que me hagan montar, el juego de estrellas, que yo no vaya a perder, un centavo, creo que más bien, el tema ha venido, por la no inhabilitación, pero si es, la no, la inhabilitación, perdón, de esos tres días, pero en Estados Unidos, hay un jueves de tres, y cuantos días, y los peloteros, se van a descansar, los peloteros, tienen que descansar, y cuando llueve, como lluvia el año pasado, en el que no se ha jugado, como tres días sin jugar, que pasó, una locura, una locura, y por qué, y por qué la liga no utilizó eso día, nadie le ha preguntado, por qué la liga no utilizó eso día, le pregunté a la liga, por qué no usaron, entonces, pero es que es fácil, perfecto, don Mario, muchísimas gracias, yo no, y podemos amanecer, que hablan, yo creo que está bien, yo tengo problemas, lo que sí, lo que sí, nos gustaría, es que, luego tengamos, eh, otra conversación, pero en las oficinas, de la FENAMP, lo que tú quieras, yo tengo problemas con eso, yo tengo problemas con eso, en absoluto, muchísimas gracias, don Mario, no, gracias a ustedes, señores, estuvimos conversando, con Mario Melvin Soto, presidente, de la Federación Nacional, de Peloteros Profesionales, de la Federación Nacional, 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 Gracias por ver el video.